Las medidas se identificaron desde ayer, precisamente en el Puente de la Amistad se están realizando controles de pasajeros que vienen con buses internacionales. Se le toma la temperatura a todo lo que pasa por esa zona del país y también se reparte panfletos con indicaciones de medidas preventivas a las personas que transitan por el Puente de la Amistad. Paralelamente también a eso, desde hoy la Municipalidad de Ciudad del Este implementó la fumigación de los buses antes de salir de las paradas correspondientes. Y también se están realizando los controles en las farmacias y locales de venta de alcohol en gel, tapabocas y otros productos de higiene personal para no caer en eso de levantar el precio en forma excesiva. Igualmente, aquí en el Hospital Regional de Ciudad del Este estamos en el predio, la única parte por ahí que queda de predio vacío en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Se inició ayer la construcción de un padeñón para una sala especial de aislamiento. Esta construcción se prevé que culmine ya en la brevedad antes del fin de mes. Ayer a la mañana se hizo este anuncio y en horas de la tarde ya comenzaron con los trabajos de remoción de suelo, nivelación. Para hoy ya vimos que se colocaron todos los vallados de protección y se están avanzando con la obra. Se va a hacer bajo la modalidad de losas prefabricadas de manera a agilizar lo más que se pueda a fin de que el Hospital Regional tenga un pabellón exclusivamente para pacientes con afección respiratoria en esta zona del país. También en el comercio de Ciudad del Este pudimos ver una disminución importante de los compristas, de los visitantes, igualmente en los locales comerciales y los locales gastronómicos están teniendo menor cantidad de visitas en esta zona del país. Gracias.